A continuación, continuamos entonces con nuestro tema, las oportunidades de la transformación. Invitamos entonces, por favor, a pasar al doctor Pablo Otero. El doctor Pablo Otero es médico con estudios en alta gerencia de la Universidad de los Andes, especialista en administración en salud de la Universidad Javeriana, especialista en seguridad social integral de la Universidad Gran Colombia, COASH, certificado de la Universidad San Sebastián de Chile. El doctor Pablo Otero también tiene experiencia en administración de aseguramiento, seguros voluntarios, gestión del riesgo en salud, en modelos de atención, modelos de contratación y aplicación de tecnología y sistemas de información a los sistemas de salud. Es miembro desde el año 2009 de la Junta Directiva de la Cuenta de Alto Costo, al igual que miembro desde el 2019 del Consejo Nacional Asesor de Cáncer Infantil del Ministerio de Salud, miembro desde el 2020 de la Cámara de Aseguramiento en Salud de la ANDI y tiene 23 años en Sura, actualmente es el gerente general de la EPS Sura. Lo acompaña también la doctora Liliana Arboleda, ingeniera industrial de la Universidad de Antioquia, magíster en administración del tecnológico de Monterrey, México, y dirección de sistemas de seguridad social de la Universidad de Alcalá de Henares. Con 27 años trabajando ya en Sura, Colombia, desempeñando cargos como directora de operaciones para medicina prepagada, planes complementarios y gerentes de operaciones para la EPS. Desde el 2019 trabaja como gerente de prestación de servicios, IPS y ayudas diagnósticas de Sura, y en este cargo tuvo la oportunidad de liderar a 12 mil compañeros en la gestión de la pandemia por COVID-19, apalancando la estrategia de bienestar de los aseguradores EPS, ARL y seguros voluntarios Sura, con uno de los mejores índices de mortalidad en el país. Y para dar apertura a esta plenaria, alguien que no necesita presentación, nuestra directora ejecutiva de la OES, la doctora Teresa Tono. Gracias, Juan Pablo. Tengo el enorme gusto de compartir esta sesión con ustedes, que venimos planeando hace mucho tiempo. Esta sesión es el resultado de una conversación sobre todos los aprendizajes que nos ha dejado todo este periodo tan duro que hemos atravesado como sector y una mirada también a los retos que vienen. La conversación con Pablo y con Liliana fue, Dios mío, qué cantidad de cambios, qué retos tan duros. Y la respuesta de ellos, que es lo que vienen a presentarnos hoy, es sí, esos retos estuvieron terribles, pero de eso hemos sacado unas oportunidades gigantescas de mejora. Y esas oportunidades de mejora son cambios concretos, cambios que llegaron para quedarse y que, en mi opinión, reflejan un ejercicio de extraordinario liderazgo. Recibir el reto, ver en él la oportunidad, cogerlo como una transformación que vale la pena y mirarlo hacia el futuro, es lo que le he pedido entonces a Pablo y a Liliana que nos cuenten, que nos hablen de cuáles fueron los retos, las transformaciones que se requirieron desde el aseguramiento y desde la prestación, que nos hablen además de cómo consistió ese tipo de liderazgo y cómo lo aprovecharon y cómo lo ven para adelante, porque es muy importante aprender, pero también soñar e innovar. Bienvenidos, Pablo. Bienvenidos, Lili. Mil gracias Tere, mil gracias, mil gracias Tere por esa presentación. Felicitarte primero por, como siempre, el éxito de este evento y poder unirnos aquí en oportunidades, en posibilidades, en mostrar experiencias de que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien, se pueden hacer con calidad y es lo que hemos venido haciendo desde hace muchos años y tú has sido una gran líder de eso y de verdad que muchas gracias y todos te tenemos en el corazón y te agradecemos mucho que nos traigas a este evento. Agradecerles a todos los que están aquí por estar aquí con nosotros escuchándonos, yo creo que es un reto a las dos y cuarto de la tarde de escuchar un conversatorio aquí con la doctora Liliana, que básicamente lo que queremos es compartir, compartir experiencias, compartir aprendizajes y pues plantear algunos temas que yo creo que son importantes y que nos retan hacia el futuro a ver distinto la salud y es salirnos un poco de esas márgenes en donde a veces solo vemos enfermedad, solamente vemos pacientes y solamente vemos problemas, cierto, de lo que puede ser el entorno, sino entender más bien cuáles son las oportunidades, las posibilidades y cómo desde la experiencia que hemos venido trabajando en Sura, pues podemos compartirles cuáles son como todos los aprendizajes que tenemos. Lo primero que quisiera que arrancáramos con Lili pues es hablar del liderazgo, cierto, y yo creo que un tema muy importante es que definitivamente hoy el mundo nos inspira, el mundo nos inspira a ser líderes a todos y yo creo que es uno de los mayores aprendizajes que tenemos en este momento, como todos tenemos que desarrollar cualidades de liderazgo, porque el mundo hoy exige precisamente el que todos a través de nuestro rol, de nuestra responsabilidad podamos aportar un granito que sumado granito más granito pues vamos a tener realmente un mundo mejor. desde esos elementos claves del aseguramiento en el liderazgo pues quisiera compartir primero datos que ratifican pues por qué nuestra estrategia cada día está más vigente y lo que ha hecho estos últimos años con todas las transformaciones que ha habido del riesgo, con todas las transformaciones del entorno, pues lo que ha venido es fortaleciendo esa estrategia. En EPS Sura tenemos 1.7 veces menos la mortalidad infantil del país eso significa que hay más niños, afortunadamente hoy que están con sus familias y que están creciendo y están desarrollando y van a seguir desarrollando este país. Hay 2.1 veces menos mortalidad materna, eso es aún más importante porque hay mamás que pueden cuidar a esos niños y mamás que van a poder realmente generar desarrollo del país. Hay una tasa de mortalidad 72% menos en cáncer de mamá y en cáncer infantil. Hay más supervivientes de cáncer gracias a los programas de gestión que hemos venido desarrollando. Y en COVID también logramos tener 3.5 veces menos la letalidad del país. Y entonces nos preguntaremos cómo, ¿cierto? Cuáles son como esos factores desde el punto de vista del liderazgo que realmente valoramos y trabajamos pues como compañía. y uno primero pues es el propósito y el propósito que hemos tenido es siempre cuidar la vida y con las cifras y con los datos que les acabo de dar pues muestran evidencia de que sí hemos cumplido con ese propósito y lo hacemos entregando bienestar a las personas que realmente estén bien pero sobre todo que puedan seguirse desarrollando a través de esa capacidad de salud y que les permita pues vivir. Que yo creo que ese es pues el gran reto que tenemos cómo vivir, sobre todo vivir mejor. Y definitivamente pues cómo conectarnos con ese propósito. Y eso es muy importante porque lo que hoy hacemos a través de la integración que tenemos con IPS Sura es precisamente conectarnos en ese propósito. No sé cómo Lili desde la IPS pues hablar de esa conexión que hemos tenido en un propósito superior de cuidar la vida con estas cifras que mostramos y cómo también el impacto que ha tenido pues en el trabajo sobre las personas que ustedes hacen y el cual agradecemos todo el tiempo porque realmente son los que tangibilizan la estrategia. Así es Pablo, muchas buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos y aprendiendo con nosotros de lo que ha sido este aprendizaje alrededor de liderar esa oportunidad de vida que llamo yo, que es prestar servicios y en este caso salud. ¿Cierto? Porque lo que entregamos diariamente es esperanza y cuando nosotros hacemos eso de verdad que es una oportunidad que nos brinda la vida que no tienen muchos en el mundo. claramente como dice Pablo conectarnos en el propósito es la parte más importante que pienso yo que genera el liderazgo en estos equipos y que se nos planteó como parte fundamental de la transformación que tuvimos en COVID. Conectarnos desde el propósito de cuidar vidas, de dar la capacidad de salud a las personas a través de un sentido de qué tenemos que hacer es fundamental. Nosotros somos 12 mil personas entre ayudas diagnósticas Sura e IPS Sura integrados alrededor de los niveles de atención básico especializada de urgencias y salud en casa y de esta manera nosotros apalancamos toda la estrategia que tanto la EPS como seguros como la ARL quieren entregar de cara a sus afiliados. Entonces, hacerlo desde el servicio que nuestros colaboradores tienen desde su vocación cuando quisieron estudiar medicina, enfermería, auxiliar de enfermería, bacteriología, esa conexión con ese propósito hace que las cosas pasen y cuando eso pasa surge el milagro de dar vida, de dar esperanza y de dar salud. Sí, ese propósito pues es el primer elemento que yo creo que todos debemos tener dentro del liderazgo, cómo conectarnos con un propósito superior y cómo ese propósito logra conectar a muchas más personas y cómo eso lleva a que realmente tengamos una estrategia centrada en las personas. Y en Sura, para nosotros eso es muy importante, cómo queremos que las personas vengan a afiliarse a nosotros pero se queden con nosotros mucho tiempo y por eso es que hacemos todos los programas de gestión de riesgo donde hacemos segmentación de poblaciones, donde entendemos las necesidades y a partir de esas necesidades construimos una articulación de una red con un propósito, con unos aprendizajes y conocimientos conjuntos que lleven a que podamos realmente entregarle valor a las personas. Y ese es el gran reto que tenemos desde el liderazgo, cómo generar ese valor y muy importante lo que dice Lili, el talento humano. Hoy en EPS Sura trabajan directamente 1.800 personas, en la prestación trabajan más de 13.000 personas. Entonces realmente lograr esa conexión y lograr que ese talento humano tenga ese propósito, esté centrado en la persona, pues es un reto muy importante. ¿Cómo hemos logrado que ese talento humano se conecte con ese propósito en la IPS, Lili? Nosotros en IPS y en ayudas diagnósticas que nos hemos integrado, no como personas jurídicas, sino integrados alrededor del cliente, alrededor del paciente, de manera que el diagnóstico forme parte integral del modelo de atención de las personas, lo que hacemos es apostarle a eso, apostarle a tener un servicio que sea empático, garantizar la accesibilidad, garantizar el empoderamiento de los afiliados. A través de todas las acciones que nosotros ejecutamos, lo que queremos lograr es que él se haga cargo de su salud y que nosotros lo acompañamos y los facilitamos en ese camino. Y tener a todo el equipo alrededor de estos principios de servicio es lo que marca la diferencia. Nosotros como prestación sabemos que somos los responsables de hacer realidad las estrategias de gestión de riesgo del aseguramiento y es nuestra responsabilidad percibir lo que el paciente está escuchando, lo que siente y retroalimentar así todos los modelos para que nos volvamos un círculo bondadoso, diría yo, de mejoramiento y de calidad en salud. Sí, ahí es muy importante la articulación en redes. Entonces, otro elemento importante para lograr realmente entregar ese valor y esa calidad en el servicio es cómo articulamos la red de prestadores, cómo la articulamos en un trabajo en el cual entendamos el rol y la responsabilidad de cada uno, los indicadores que vamos a cuidar y es encontrar cuidar realmente lo mismo a través de un modelo operativo que cada día nos lleve a repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos y que definitivamente pues lleve a que se pueda medir esos resultados, esos resultados en salud, esos resultados en servicio, ese resultado en costo-efectividad y que genere bienestar tanto a la IPS como al médico, como al afiliado que es muy importante, pero también bienestar a la IPS. Entonces, es uno de los retos que también tenemos desde el liderazgo, cómo generar unas mediciones que sean realmente compartidas y que esas mediciones compartidas lleven a que trabajemos todos por cuidar lo mismo y que al final cuando midamos y logremos esos resultados, pues realmente estemos ambos celebrando que logramos el resultado en conjunto. Ese es uno de los grandes retos que tenemos para poder realmente trabajar por la calidad y es lo que hemos venido desarrollando a través de la prestación propia y a través de toda la red de prestadores que hoy son más de 1.500 prestadores en el país. Y evidencia de eso es los resultados con los cuales arrancaba el conversatorio, porque esos resultados son resultados que son fruto del trabajo de muchos equipos, de muchos prestadores, no es un trabajo solamente de un asegurador o de un solo prestador, sino es lograr realmente esa articulación en ese propósito y eso lo celebramos con cada uno de los prestadores que hoy nos acompañan en Sura. Desde el punto de vista del liderazgo, muy importante el que esa medición lleva a esa evaluación de valor, lleva a una evaluación de valor que cada día se vuelve más tangible en las personas, porque esos indicadores lo que deben mostrar es que realmente tenemos una ciudadanía que está mucho mejor y está más saludable, que es el reto que tenemos. Y ahí yo creería que también con el tema de los indicadores hay otro desafío en el liderazgo y es renunciar, replantear, decir que nos equivocamos y volver también a empezar alrededor de todo lo que nosotros decidimos. Creo que una de las tareas más complejas es uno decidir qué no hace, es uno decidir qué deja de hacer y en ese sentido es clave a través de las mediciones que uno pueda tener esa retroalimentación objetiva para decir vamos por el buen camino, pero también para decir hasta aquí hay que volver a empezar, hay que replantear, hay que mejorar lo que estamos haciendo. Entonces creo que el tema de la medición tiene una doble estrategia de cara al liderazgo cuando hablamos de estos temas de salud. Sí, yo creo que lo que tú dices es muy importante y aquí invitar a Tere y al equipo de la OES a que no solamente tengamos espacio de experiencias exitosas, sino también tengamos el espacio del error más grande que nos enseñó y cuál fue el aprendizaje de ese error más grande. Yo creo que es parte de lo que también hemos aprendido y es cómo valorar, no solamente el éxito, sino valorar también el fracaso y que aprendemos de ese fracaso, porque muchas veces aprendemos más de los errores y en calidad sí que es importante estar evaluando qué errores se cometen para mejorarlos, porque realmente ahí es donde vamos a cambiar la cultura, porque hoy sigue siendo una cultura en la cual si nos equivocamos, pues nos sentimos que perdimos, cuando el error puede ser que nos enseñe mucho más y le enseña a muchas más personas pues cómo hacer las cosas mejor y yo creo que ese es un elemento hoy fundamental del liderazgo, cómo darle valor distinto al error. Hay empresas como Google que premian a la mayor equivocación dentro de la compañía, dentro de un periodo de tiempo y que haya generado el mayor aprendizaje y eso es lo que está pasando hoy en el mundo y en salud, pues nos da a veces temor mostrar el error y evaluarlo para que realmente nos lleve a generar aprendizajes. Y eso hace parte de, digamos, de las tendencias y de las megatendencias que cada día pues venimos estudiando más y yo creo que este es un tema muy importante que debemos cada día entender mucho más en salud y es cómo tener claro que estamos en un entorno y cómo observamos y analizamos ese entorno y dentro de ese entorno hay cambios que están sucediendo y cambios que están transformando la realidad y que con la estrategia que hoy tenemos pues es evaluar si respondemos o no y esa es la pregunta que nos hacemos permanentemente nosotros, cómo en esos cambios del entorno, en esas megatendencias, si realmente tenemos una respuesta desde la estrategia. Hoy hay megatendencias como el cambio demográfico, como la globalización de los riesgos y eso sí que aprendimos pues en pandemia, cómo la transnacionalización y la globalización de los riesgos definitivamente están generando unos temas complejos y aquí viene un tema importante y de reto que lo dejo para el final de la charla que es cómo entender esta generación que somos hoy, que somos los pandemials, que ya se empieza a hablar de esta generación y de lo que puede producir el post-COVID y cómo esta generación pandemials pues tiene unos retos distintos y genera unos riesgos distintos. La hiperconectividad, hoy existe una megatendencia que nos mantiene conectados, pero ya se empieza a ver, lo presenta en el último informe de riesgos del 2022 que se lo recomiendo del Foro Económico Mundial, lo presenta como uno de los riesgos importantes porque va a generar barreras y va a generar inequidad y inequidad en el acceso a los servicios de salud. Entonces, todas estas megatendencias que empiezan a generar una transformación y que están cambiando el mundo, cómo nos retan a cambiar la estrategia, cómo nos retan a responder realmente gestionando esos riesgos y gestionando esas tendencias que lleve a que realmente hagamos acciones específicas que gestionen esos riesgos. El cambio climático a veces lo vemos lejano, pero en una ciudad como Cartagena, por ejemplo, el dengue es muy importante y ya sabemos que con el cambio climático hay fenómeno de niño, hay fenómeno de niña, hay fenómenos distintos cada año. Antes era uno al año, después fueron dos y hoy son tres y cuatro que generan ese tipo de epidemias y a pesar de que ya sabemos gestionar una pandemia, todavía nos quedamos cortos y sigue habiendo una mortalidad importante por dengue. Entonces, ¿qué tenemos que hacer realmente para responder, para que esas megatendencias no se queden solamente en que hoy está haciendo más calor que el año pasado, ¿cierto? O está haciendo más frío en Antioquia que el año pasado, sino que realmente la gestionemos y entendamos cuál es el rol y el papel de salud. Así es, yo creo Pablo que con el tema que estabas mencionando ahorita de las tendencias, las tendencias nos imponen un reto a los servicios de salud que tienen que ver con precisamente la inequidad. Si bien es cierto hay muchos hiperconectados, también hay poco conectados. Si bien es cierto hay personas que tienen mucha accesibilidad y otras que no. Y en ese sentido nos toca, sin llegar a la personalización excesiva, entender los servicios de salud y entender la calidad en el ámbito personal y en el ámbito individual de cada una de las personas que nosotros atendemos. Yo creo que hay otro tema que fue fundamental desde el punto de vista de las tendencias y es cómo aprendemos cada vez mejor a gestionar el conocimiento, ¿cierto? A descubrir qué hay detrás de todo lo que nosotros hacemos, empezar a investigar, empezar a entrar en ese ámbito de lo que la información que nosotros gestionamos hoy nos entrega y nosotros desde IP de cesura, entendiendo ese reto que tenemos de cara a la investigación, ese reto que tenemos de cara a la información y cómo esa información se vuelve conocimiento para los servicios de salud, hemos empezado con una unidad de ensayos clínicos que ya tenemos habilitada en dos de las principales ciudades del país para empezar a fomentar lo que es el tema de la investigación y el tema del conocimiento aplicado específicamente a las condiciones latinoamericanas, a las condiciones colombianas, porque hasta ahora todos tenemos como referente mucha población que no somos nosotros, con nuestra individualidad y con nuestra particularidad y ahí nosotros queremos poner una palanca adicional para que desde la gestión del riesgo y desde el aseguramiento podamos empezar a comprender mucho mejor la población con la que nosotros interactuamos todos los días. Sí, hoy estas megatendencias están haciendo cambiar el modelo operativo de Sura y el modelo operativo de negocio, en donde entendiendo el cambio climático, cómo influye, cómo tenemos que dimensionar distinto los servicios, cómo nos anticipamos a través de una planeación basada en información, en analítica y en predicción que permita que ese dimensionamiento de los servicios realmente responda a las necesidades de las personas y sobre todo logre impactar en los resultados de salud. Y en el tema de tendencias que hoy también estamos observando, es todos los cambios que se vienen con todo el tema digital y yo creo que la pandemia sí que nos enseñó realmente cómo en la era digital pues tenemos que estar mucho más cerca las personas, pero también entendiendo para quién y para qué y cómo hacerlo que realmente gestione el riesgo y genere resultados en salud. Hoy hablamos del metaverso, cierto, y en el metaverso pues definitivamente pues todos hemos venido aprendiendo de ese metaverso y hay una tendencia que son las vidas virtuales que estamos observando y estamos viendo cómo puede ser el metaverso en la atención de los servicios de salud, cómo debiera ser, cierto, cómo entender ese metaverso y cómo lograr que realmente podamos conectar a las personas y poder entregar salud de una manera distinta. ¿Fortaleciendo qué? Fortaleciendo también otra tendencia importante que es el empoderamiento, cómo lograr que las personas hagan parte en la toma de decisiones, cómo evitar errores y evitar daños en los pacientes gracias a esa participación en la atención de los pacientes. Cada vez tenemos ese reto de medir lo que realmente a las personas les importa. Hoy hay una organización que es Aishon, que les recomiendo que la visiten, visiten la página donde hay unos indicadores claros de qué es lo que les importa a las personas y realmente ahí podemos realmente entender dónde podemos poner nuestros esfuerzos para lograr que esas experiencias de servicio realmente generen mucho mejor resultados, resultados realmente que se vean en valor para las personas. Desde el punto de vista de todo lo que aprendimos de COVID, no sé qué quieres contarnos de todas esas experiencias que aprendimos en COVID, Lili. ¿Cuál es el aspecto más valioso de trabajar con las aseguradoras desde el punto de vista de tu trabajo de atención centrada en la persona? Y ponle el contexto precisamente de lo que sucedió con el COVID. Ok, gracias. Lo más importante, de verdad, como lo dijimos al principio, es habernos conectado desde el propósito. En COVID el propósito era el mismo, el de todos, el del aseguramiento y el de la prestación, y era salvar vidas, con la poca información que nosotros teníamos. Y en ese propósito único, la construcción de los modelos de atención, las decisiones se perdieron en las fronteras de las compañías. Y nosotros logramos integrar juntos, armar juntos los modelos de atención, integrar una cadena articulada de servicios que pasaba desde la atención virtual. En el caso nuestro, nosotros cuando empezó la pandemia, recibíamos 2.000 llamadas de pacientes y hacíamos 2.000 teleconsultas y llegamos a hacer 30.000 en un día. De ahí encontrábamos también, y juntos con el equipo de la aseguramiento y con el equipo de la prestación, unos modelos analíticos de predicción de probabilidad de complicación. Y a partir de ahí, construimos lo que fue el modelo de oxígeno-terapia, que como les contó Pablo, ahorita, tuvo un punto 7 de letalidad, frente a un 3% que tuvo Colombia. Entonces, unidos juntos alrededor de verdad, de salvar las vidas, de ir aprendiendo en el camino, eso fue lo que nos conectó. Y yo creo que eso es lo que hay que poner en la conversación, entre el aseguramiento y la prestación, es para que estamos juntos, qué es lo que buscamos, cómo agregamos valor, y ahí las conversaciones alrededor de lo económico, alrededor de los indicadores, se dan por defecto. Creo que eso es lo más importante de cara a lo que una prestación y un asegurador pueden llegar a obtener juntos. Yo te complementaría ahí, un tema importante es el sistema de información, el sistema de información que hoy tenemos como EPS, cómo lo compartimos con la prestación para lograr lo que dice Lili, para poder sentarnos a hacer un direccionamiento por riesgo. Eso no lo pudiéramos lograr si no tuviéramos la información y la compartiéramos, trabajáramos cada uno desde nuestro rol y desde nuestro conocimiento para lograr que ese modelo fuera exitoso. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes de la pandemia fue eso, aprender todos a soltar, porque cada uno quiere cuidar su conocimiento, por no decir otra cosa, cada uno quiere cuidar su espacio y definitivamente no se logran los resultados porque cada uno está defendiendo o cuidando ese espacio. En pandemia como teníamos incertidumbres, entonces no sabíamos lo que iba a pasar mañana y yo creo que uno de los temas fundamentales y de los aprendizajes más grandes fue la flexibilidad, adaptarnos realmente a los cambios epidemiológicos y entender cada cambio epidemiológico que teníamos que hacer. Esta flexibilidad llevó a que cada uno se sentara a construir de manera desprevenida y construyéramos cada uno poniéndolo lo que tiene y sobre todo compartiendo el riesgo y en ese compartir riesgo, cómo nos arriesgábamos juntos, nos arriesgábamos a que funcionara o no. Este modelo de oxigenoterapia que plantea Lili, lo vimos primero en un Twitter, les cuento la historia, en un Twitter y en ese Twitter llegó el modelo alemán de oxigenoterapia y dijimos, ve y esto qué será y servirá y nos sentamos a analizarlo y empezamos a entenderlo y adoptamos y adaptamos ciertos temas de ahí y gracias a ese modelo pues evitamos que muchas personas se complicaran, muchas personas llegaran a una hospitalización porque nos podamos anticipar basado en ese modelo de información que plantea Lili. Entonces realmente esa unión de los dos en ese propósito pero ya en acciones específicas es la que realmente es potente en una integración entre una EPS y una IPS, en donde cada uno tiene un rol, tiene un alcance, cada uno tiene un conocimiento que si se suma realmente potencia en los resultados en las personas que es donde debemos pararnos como sistema de salud, cuáles son los resultados que esperamos y cómo trabajamos juntos para lograrlos. Así es. Precisamente me das la introducción para la pregunta que te hace alguien en el público y es, ¿cómo percibe usted, gerente de Sura EPS, el futuro del sistema de salud? ¿Cómo percibe usted, gerente de Sura EPS? Pregunta calciosa. Ya está fácil. No es mía. Bueno, la siguiente. A ver, yo creo que el futuro precisamente lo construimos nosotros, ¿cierto? Y yo creo que eso es bien importante. Lo primero es que nos apropiemos del sistema de salud, el sistema de salud es de todos nosotros, todos nosotros aquí somos ciudadanos, somos usuarios del sistema primero que todo, mi familia está afiliada a EPS Sura, yo estoy afiliado a EPS Sura y somos usuarios del sistema. Entonces el sistema de salud parte de las personas, entonces es de todos, de los médicos, de las EPS, de todos los profesionales de salud, entonces es entender que en este sistema pues todos hacemos parte de él y cómo lo cuidamos, que es lo que necesitamos cuidar y yo creo que es también partir de lo construido y definitivamente pues eso es parte del liderazgo, cómo no olvidar el pasado, no olvidar el pasado para que realmente sean unas bases que nos sirvan para construir un futuro. El futuro del sistema, repito, lo construimos entre todos y yo creo que lo venimos construyendo entre todos y es lo que estamos contando acá y yo creo que cada uno de ustedes desde su liderazgo tiene muchas historias para contar y eso es el sistema de salud, lo que hacen cada uno de ustedes por las personas, cómo ponemos en blanco y negro resultados para que tengamos una población más saludable y yo creo que ese es el principal reto que tenemos en la conversación para construir el futuro del sistema, cuáles son los resultados que queremos como colombianos, cuáles son los hitos que hemos aprendido en estos casi 30 años de sistema de salud que tenemos que transformar hacia adelante y cómo lo hacemos entre todos, cómo lo hacemos a través de esos aprendizajes y ese conocimiento, entonces definitivamente el futuro no se lo entreguemos a otro, construyámoslo cada uno de nosotros y sigamos trabajando por hacer las cosas bien, que yo creo que eso es precisamente lo que venimos aquí en este foro a ver, que sí se pueden hacer cosas buenas y que definitivamente el valor del sistema no está en lo que defina o no el gobierno que esté de turno, porque el gobierno pasa, pero los usuarios del sistema permanecemos, la salud seguirá siendo una necesidad y un bien que tenemos que cuidar entre todos, entonces más allá de eso, cómo realmente nos sentamos a definir unos puntos fundamentales sobre los que hay que trabajar, definitivamente hay cosas que hemos hecho bien, pero también hay cosas que hemos hecho mal y cosas que no hemos hecho, entonces cómo construir desde ahí. Pablo, yo agregaría, perdón Tere, que los resultados que tiene el sistema de salud hoy son resultados de todos, no son resultados del aseguramiento y la prestación, sino que es el resultado del trabajo en equipo que en este país hemos hecho todos juntos alrededor de la salud de los colombianos, entonces creo que este no está en riesgo hoy una institucionalidad u otra, la sobrevivencia de la prestación y el aseguramiento, sino lo que hemos logrado juntos, todos los niveles de atención con todos los aseguradores, yo creo que ahí hay retos, como dice Pablo, pero aquí lo que se muestra hoy en este foro y que se va a mostrar en todo el Congreso, son los resultados de todos nosotros alrededor de un mismo propósito. Y yo creo que hay retos importantes a trabajar desde ser realmente administradores de poblaciones, hemos venido trabajando en enfermedad y yo creo que cada día pues hemos fortalecido toda esa atención micro, desde la atención primaria, desde la atención meso, atención especializada y la atención macro hospitales, es cada vez entender en cada uno de esos niveles de atención, pues cuáles son las poblaciones que tenemos que tener y a través de qué modelo de gestión debemos operarlas. Sin embargo, vienen retos gigantes como los que les decía el cambio demográfico, por ejemplo, el envejecimiento es un reto que tenemos que empezar a abordar, al 2050 el 22% de las personas van a ser mayores de 60 años y el 50% de esas personas van a tener por lo menos dos enfermedades crónicas. La inversión en salud está alrededor de los 8.7 billones de dólares. ¿Cuál sistema va a ser sostenible bajo una mirada de ese envejecimiento que afortunadamente cada día es más activo, pero que nos reta a tener modelos distintos? Que es lo que hemos venido trabajando con la prestación en modelos de envejecimiento y queremos invitarlos a que vean nuestro póster de Centennial. Así es, más que hablarles del tema de envejecimiento, yo les quiero plantear el reto que tenemos de futuro con el panorama que nos pinta Pablo y es cómo empezar a fomentar hábitos de vida saludable. Nosotros hemos en Sura planteado una estrategia alrededor de los hábitos saludables, pero hoy enamorar a las personas para que cultiven una buena salud mental, una buena alimentación es muy complejo. En una prueba que estamos haciendo en una IPS, contactamos a 25 mil personas para acompañarlos en el desarrollo de hábitos saludables y solo 600 terminaron ese ciclo a la vuelta de un año. Eso quiere decir que estamos hablando que el 2% tiene hoy dentro de su expectativa mejorar un hábito. Mejorar un hábito es mejorar la capacidad funcional a la que vamos a llegar todos cuando tengamos los 65 años, cultivar nuestra salud mental, nuestro sueño, nuestro consumo de sustancias, nuestras emociones. Es súper clave para la salud. Entonces, el reto a futuro que tenemos también es empezar a trabajar en la prevención, en la creación de hábitos que generen que nosotros cuando estemos ancianos podamos ser, como dice la Organización Mundial de la Salud, tener un bienestar en la vejez, que es hacer lo que más nos guste. Hacer lo que más nos guste puede ser leer, caminar. Ya los factores clínicos se vuelven menores frente a lo que nosotros disfrutamos en la vida. Entonces, los invito a que conozcan el programa de centenarios que tenemos en el póster que se creó para mayores de 100, ya vamos en personas mayores de 95, 800 personas que nos han enseñado todos los días que lo más importante es disfrutar lo que más nos gusta en la vida, ¿cierto? Y no necesariamente a esa edad queremos cultivar, bajar los triglicéridos. Aquí lo que queremos es seguir viviendo con una capacidad funcional y una autonomía muy importante. Entonces, el reto está en hábitos de vida saludable y en que cuando lleguemos a ancianos podamos disfrutar lo que nos gusta. Y con eso, tristemente me toca dar cierre a la sesión porque podríamos hablar de esto mucho tiempo más, pero les agradezco muchísimo. Hemos pasado por un periodo extraordinario todos y tenemos por delante muchos más. poniendo de lado las circunstancias de un gobierno o del otro, los retos son enormes y el planteamiento que se tiene que dar desde el liderazgo es como hacer de eso las grandes oportunidades, por lo que yo les agradezco todo lo que ustedes han hecho por todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Liliana. Gracias. Gracias. Gracias.